Estoy listo. ¿Ustedes creen que se debería investigar el asunto? Tú me pediste una opinión, yo te la di y estamos listos. Pero mi consulta es si usted no cree que debería investigarse... No, gracias. Ya hablé, tú me pediste la opinión, te la di y estamos listos. Pero no me va a permitir ninguna otra pregunta. Pregúntela a ellos. Gracias. ¿Usted no cree que debería investigarse igual o como algún gesto de... Me pediste su opinión y te la di. Eso es un problema que conversen con el gobierno, yo no soy miembro del gobierno. ¿Usted podría ser miembro del gobierno pronto? No, si no voy a hablar, no voy a hablar. ¿Está claro? ¡No, weón!